Bueno, damas y caballeros, solo quiero decirles una cosa, me molesta que un compañero de trabajo se quiera pasar de tiempo realmente. Y bueno, quiero dedicar esta noche. Ay, señores del mente, ¿quieren que toque Bonsai sí o no? Vamos a demostrarle a esta gente que la gente quiere escuchar a Bonsai. ¿Quieren escuchar a Bonsai sí o no? Pues aquí iniciamos Bonsai. ¡Todo el mundo cantando esta noche! ¡Cantando todo el mundo esta noche! ¡Para la abuelita del señor que sí sabe tocar discos! ¿Alguna vez sentiste algo lindo por mí? ¡No se escucha! ¡No se escucha esa noche! ¿Alguna vez sentiste algo lindo por mí? ¡No me guste! Bueno, pues tenemos saludos súper especiales. Queremos decirles, creo que sí, que ya en este momento ya acabó el contrato de sonido Bonsai, pero hoy, hoy a tocar, porque hay gente, creo que sí, que estaba esperando escuchar a Bonsai. Y queremos dar saludos súper especiales, dice, ¡Es un orgullo ser fuerza de cuero! Pero es un don de Dios seguir a Ulises Monroy, ¡El señor del sabor con la mucha R! ¡Que siempre se pasa de sabor! ¡Toda la vida la boricuamanía! Bueno, pues vamos a bailar, señores, el tema que se llama... ¡Y se titula!